Ay, hola, ¿cómo estás? Les cuento que andamos en Nueva Guadalupe, este es el parque de Nueva Guadalupe, San Miguel, todavía de San Miguel, sí, entonces, aquí nos encontramos este día, en este lugar muy bonito, por cierto, me ha llamado la atención este parque, no, Ana, está lindo, ¿por qué no tenemos uno así por allá? Bueno, buenas tardes, Cindy, Julio, nos encontramos una vez más, como el destino que nos llama a decir, tienen que seguir nuevamente con el turismo, y poder demostrar a la gente lo bonito que tenemos en El Salvador, y justamente como dijo Cindy, estamos ahora en Nueva Guadalupe, este parque, grande, con árboles, creo que aquí podemos presenciar la naturaleza, y también podemos dar un recorrido y disfrutar sin costo alguno, digamos, el lugar para podernos divertir, para poder pasear, conversar, respirar aire puro también, porque hay mucha gente. Después de tener días agitados, podemos venir acá y conocer un poco más de este bonito municipio. Sí, la verdad que está muy bonito, está, vamos a ver, como a 30 minutos del centro de San Miguel, igual, vea, como a 30 minutos viniendo de Usulután, o sea, ya estando en Usulután, más o menos a ese tiempo, y pues en el centro, del centro de San Miguel para acá, porque está como a las afueras, estamos más o menos a la misma cantidad de tiempo. Sí, estamos viendo que el lugar está muy accesible, principalmente porque las calles están buenas, desde San Miguel, que usted venga, a lo que es la parte de Usulután. Usulután prácticamente se encuentra al sur, y esta parte sería el norte. Y sí, como tú calculas, entre una media hora, 45 minutos, del centro de Usulután hasta acá, y por supuesto, del centro de San Miguel, así que no hay excusa. Si también se quieren venir por el lado de San Salvador, pueden venirse por la carretera Panamericana, hasta llegar a este lugar. Ajá. Ajá. ¿Viste? 100% natural y al final. Sí. Del lado, para este calor, creamos que ambos lados. Aquí no se le antoja un rico y delicioso sorbete artesanal. Veamos cómo lo preparan y veamos... ¿De qué sabores hay? Ajá, sabores y la delicia que puede tener. Bueno, el verdad es que yo ya me lo que iba a comer. Sí. Bienvenida. 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 Buenas tardes. Gracias. ¿Presentaciones tradicionales en el cono? Es en el barquillo. ¿Cómo es el barquillo, disculpa? Este es el barquillo. Ah, ¿qué es el tradicional? Sí. Bien. Bienvenida. ¿Y el sencillo viene en el cono? ¿Usted decide si en cono, barquillo o barco? Esta presentación que dice tradicionales a los sabores tradicionales, ¿cuál es la diferencia de una cosa con la otra? La diferencia es que aquí solamente le tenemos las especialidades bebidas y ustedes sí de los sabores. Le llamamos tradicionales porque no son los más comunes, sino que eso nos quedó ahí en el barquillo. Esos son los tradicionales. Bueno, yo... Ah, ya entendí, ok. Ve hace mucho que no como sorbet. Quiero, yo quiero un cecillo y lo quiero sabor... Tamarindo. ¿Está bien tradicional? Sí. Tradicional, cecillo, amarillo. Y ese es el barquillo. ¿Este? Ajá. Creo que en cada lugar es diferente el nombre de las cosas. Sí. Desde Amir. Sí. Como si se va a explicar. Dios, Dios, se me incluye. Otro día regresaremos con unos más grandotes. Cuando andemos más. Y a mí me da uno también tradicional y sencillo de... De fresco. ¿Está rico? Totalmente. Primero te lo comiste y después lo muestra. ¿Ya sin nada? Ajá. ¿De ese ambiente? Sí. 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 ¿Qué cosa? Es que lo disfruten. Un dolor cada uno. Gracias. ¿Para ser lindo? Bueno. Ay, mira. ¡Qué lindo! Una foto. Ok. Creo que vamos a irnos por esta lavar con nosotros un poco más. Después vamos a poderle dar a nuestros queridos hombros, el suelo que mire. Lo terrible es el camarógrafo. Un bambi, acabo de ver un bambi. Ahí está bambi. Un bambi amiga, un bambi. ¿Recuerdan la historia de Bambi? Sí. Bueno. Apeno. Nada. Está delicioso. Ahora venimos muy graciosas. Después de mucho tiempo nos estamos poniendo al día. Primero con la risa y con ciertas pláticas. ¿Sabes qué? Se me olvidó preguntarle. ¿De dónde es el original? Este helado, si es local o de dónde será. Fíjate que tiene un sabor distinto al helado tradicional que yo como en San Miguel. Claro, cada marca tiene su distinto toque, pero este está muy rico. Está como cremosito, no sé, como suavecito. Como muy fina la preparación al helado tradicional de San Miguel. O sea, el común, por decirlo así, el helado artesanal. Sí, seguramente. Ajá. Y lo que sí sé, Cindy, es que este carro se mantiene acá. Porque yo vine hace un año, quizás, y ya estaba acá. Pude degustar esto acá. Ah, bueno, esto es el rato donde vengo a Guadalupe. Mira, primera vez que yo vengo a Nueva Guadalupe. Soy de San Miguel, pero primera vez que vengo a este municipio. Ya conozco Jucuapa, Chinameca, que son los lugares que quedan aquí, los municipios alrededor. Pero, este, aquí ninguna vez había venido. Bueno, yo un día, un día, a Guadalupe, y lo encontré. Lo encontré porque quería visitarlo en familia. Aquí era un día de, quizás, de relajación. Y me topé con este lugar. Bueno, me topé con el balneario. Donde, próximamente, ustedes pueden llegar a conocer. En fin. Y vine a parar a este lugar y descubrí que este parque es muy lindo, muy lindo. Sentí tanta envidia de la abuela. De que si era un lugar así. Y estas letras. Es que todo el lugar realmente está bonito. El parque de Pasarte grande. Hay pinos, o sea, siento que los árboles que hay acá también son diferentes a donde yo vengo. Me sorprende, otra vez. Bueno, entonces, dejen en sus comentarios qué tipo de lugares han conocido similares o qué lugares les gustaría conocer, ya que nos encontramos en algo diferente, como lo que en algún momento hemos visitado. Un pueblo vivo y que vale la pena, cerca, acceso a un rico helado. Pues, siempre tenemos que ir dando cuenta si tiene un costo no tan alto o bajo. Donde ustedes quieran, porque aquí estamos, tanto para los que quieran gastar, como para los que no. Sí, porque hay de todos los precios, o sea, yo te puedo decir, ay, no voy porque es muy caro, me va a salir muy caro. No, aquí encuentran cosas también muy económicas o cosas un poquito más caras, dependiendo de lo que ande buscando. Fíjate que a mí me recomendaron este lugar, alguien me mandó como una captura y me dijeron, deberías ir a grabar este lugar para tu canal. Entonces, yo me lo puse a buscar en internet y sí me dije que estaba, que está muy bonito. Y de repente tú dices, vamos a ir y recomienda el lugar, ah, perfecto, porque está muy bonito. Bueno, sigamos viéndote, aquí hay más por ver. Ya, no sé si podemos enseñar que hay una cancha de barques, bastante grande, creo que es, por cierto. Me parece que en la noche vienen a jugar jóvenes en algún tipo de torneo local. Están, de hecho, de la escuela, está por allá, el centro escolar, entonces me imagino que hacen los torneos, los, ¿cómo se llama? Lo que sea, los estudiantes de la escuela. Les queda a la vuelta, bueno, enfrente. Alguien por ahí que nos esté viendo, que sea de Nueva Guadalupe, ¿qué más nos pueden decir como para que podamos visitar? Porque nosotros lo vamos a descubrir. Como mejor acá, creo que quede salida. Ah, no, estoy mostrada para ese lugar. Vamos a ver, ¿qué pasa? Sorry, ando perdida. Bueno, señores, síganos en nuestro siguiente video, dejen su comentario que les pareció este lugar y que otro lugar nos recomendaría aquí en la zona. Nos vemos. Gracias por ver el video.